Hola a todos, soy Monse del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el WAPAP del mes de diciembre. Bueno, pues aquí os traigo el libro con el resumen de mis lecturas de diciembre, con los últimos libros que leí durante el año. Aunque realmente voy a hablar de 10 libros, pero no son 10 libros que yo haya leído todos en diciembre, sino que hay algunos que forman parte de lecturas conjuntas de la iniciativa de Fanny, de la que ya os he hablado en otros vídeos, pero aún así os dejaré el link abajo por si queréis apuntaros. Y son libros que empezamos algunos en octubre, noviembre, y que yo he terminado en diciembre, algunos porque me he adelantado, porque la lectura todavía sigue, ya no podía esperar más, y otros porque definitivamente la lectura ya ha terminado. Así que lo que digo, tengo que hablar de 10 libros, voy a intentar ir rápido para que esto no se haga demasiado largo, pero ya sabéis que yo soy de enrollarme mucho. Sin más preámbulos, vamos allá. Como siempre, empiezo por los libros que menos me han gustado, que menos nota tienen, a los libros que han sido los mejores del mes. Y el primero del que os hablo es La Verdad Oculta, que es la primera parte de una saga, una short saga que se llama Speculum, de Raquel Montiel Núñez, está publicado con Ajaxia, y bueno, como digo, es una short saga, lo que significa que son libros muy cortitos, este en concreto tiene 84 páginas, y eso ha sido quizá lo que a mí menos me ha convencido, porque yo soy de libros extensos, yo soy de libros largos, de hecho, cuando una historia me gusta, no me importa leer más y más y más. Entonces este se me ha quedado muy corto, al ser una primera parte, al ser un libro de tan pocas páginas, y he echado de menos mucho más información, mucho más detalles en la ambientación de la historia y todas esas cosas. Entonces, bueno, es un libro de ciencia ficción, un libro en el que tenemos un ambiente futurista, donde la Tierra ha desaparecido, y los últimos supervivientes que quedan viven en otro planeta, y entre ellos tenemos a Nils, que perdió a toda su familia, perdió a todos aquellos que le importaban cuando la Tierra fue extruida a manos de los Taraníes, y ahora trabaja en una especie de cárcel, una especie de prisión, una base militar, donde, bueno, pues tienen a muchos presos. En determinado momento llega una presa nueva, que es la jefa, por así decirlo, de los Taraníes, que son una especie, pues, una especie extraterrestres, que se llama Dana, y bueno, a raíz de esa llegada de Dana, él, aunque la odia, empieza quizá a replantearse que por las cosas que ella le cuenta, por cosas que pasan donde ellos, pues, tienen más relación, empieza a replantearse que quizá no es todo como se lo han contado, que quizá su visión de las cosas no es la real, y bueno, pues, empieza a tener muchas dudas. Entonces, bueno, es un libro que me ha gustado, no voy a decir que no, le puse un 3 sobre 5, pero si os he echado de menos mucha más información, mucha más ambientación, sé que a mucha gente le gustarán, precisamente por ser cortos, porque se leen súper rápido, pero a mí me da la impresión de que no sé cuántos libros tendrá la... la saga, pero que se podría haber hecho exactamente un libro con todos, un libro extenso, y bueno, que quizá me hubiera gustado más, o quizá me hubiera gustado más leerlos todos seguidos cuando estén todos publicados, no lo sé. Pero bueno, que a mí se me ha hecho corto, bueno, así es un libro que tiene mucha acción, que tiene bastantes personajes, que al final da un giro que sorprende y que te deja con ganas de seguir leyendo, y bueno, que yo os recomiendo si os gustan este tipo de libros así de ciencia ficción, de distopias, con mundos diferentes, estaterrestres, espacio, etcétera, seguro que os gusta. El siguiente libro del que os hablo que tiene la misma nota que el anterior es En búsqueda de la verdad de Miquel Ángel López Osa. Es la primera parte de la trilogía, creo que es, Crónicas de Gabriel, y es un libro que ha sido una lectura conjunta organizada por la reina lectora en el Club de Lectura de las Lunas del Reino, que también os lo dejo abajo por si queréis apuntaros, y que a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Y bueno, le puse un 3 sobre 5. En él nos encontramos con Gabriel, que ha pasado muchos siglos formándose como hechicero, y cuando su maestro muere, le revela una profecía en la que él es protagonista, que va a cambiar todo su mundo, y que bueno, que es muy importante. Entonces él decide o se compromete a hacer que se cumpla, ya que su maestro ha muerto por ella. Y emprende un viaje, emprende una aventura en la que se irá encontrando con diferentes personajes, como puede ser Hugo, que es un personaje que me ha encantado y cuya segunda parte por lo que sé, está escrita desde su punto de vista, y me va a encantar, seguro. Y bueno, también se encuentra a Alexa, que es una maga con la que ellos también terminan viajando, porque tienen que encontrar una serie de elementos para poder leer una especie de libro mágico, de libro secreto, donde habrá pues muchos secretos que ellos tienen que descubrir. Entonces bueno, pues el libro en esta primera parte pues trata sobre eso, trata sobre ellos viajando, sobre ellos realizando pruebas, realizando enigmas que tienen que resolver para conseguir estos elementos, estos objetos para el final del libro. Es un libro que como digo me ha gustado, porque bueno, tiene una mezcla bastante interesante, mezcla los enigmas, mezcla la fantasía épica, mezcla diferentes razas, y además todo tiene relación con dioses egipcios, que es algo para mí nuevo, que no había leído en esta mezcla. Lo demás pues es un poco como toda la fantasía épica, pues viajes, resolver problemas, luchar contra malos, etcétera, pero bueno, que está bastante bien, así que es verdad que no es un libro que se lee de una forma rápida, porque es bastante denso, porque tiene mucha información, y porque al final pues como que quizás se hace un poco repetitivo siempre pues ir a un sitio, buscar tal cosa, vencer al enemigo, etcétera. Y luego sí que a mí me ha chocado algo que quizás no es demasiado importante, pero bueno, no sabemos exactamente en qué tiempo está pasando la historia, pero la forma de escribir del autor da a entender pues que es fantasía épica, pues tipo era en la edad media, por así decirlo, en tiempos antiguos, sin embargo, luego se usan objetos que son con nombres muy actuales, que a mí me chocó, quizás al resto de las chicas que leíeron el libro, pero bueno, a mí sí que me sacó quizás un poco de la historia en esos momentos, pero bueno, así he disfrutado mucho del libro, estoy deseando continuar con la segunda parte que como digo, tendrá como protagonista o como voz cantante a Hugo, que es un personaje que a mí me encanta, y bueno, pues ya os contaré porque lo vamos a leer en breve, y bueno, espero que me guste un poco más que este, como siempre digo, es una primera parte un poco introductoria, así que la segunda normalmente siempre me suele gustar más, pero bueno, si os gusta la fantasía épica, los libros con enigmas, con luchas, con acción y aventura, os gustará seguro. Y bueno, ahora voy con el siguiente libro que también tiene la misma nota, un libro que he tardado bastante en leer, que me envió la autora hace tiempo y hasta ahora no he podido, aunque es un libro muy cortito, y bueno, se trata de Todas para una, de W. Ama, que es la primera parte de la saga Ideas en la casa del árbol. Es un libro tirando a infantil, un libro en el que las protagonistas tienen 11-12 años y es un libro que la verdad es que he disfrutado mucho. Sí que es verdad que bueno, en este libro tenemos a un grupo de amigas que han acabado el colegio, el curso y bueno, ellas están deseando ir a un campamento de verano porque van a ir por primera vez todas juntas y van a pasar el verano juntas. Entonces ocurre algo con una de ellas, con María, porque las amigas se llaman Greta, Celia, María, Paula y Blanca. Entonces bueno, ocurre algo con María que puede hacer que realmente no pasen el verano juntas y es algo que les preocupa mucho. Entonces bueno, pues las chicas deciden hacer algo para evitar eso con lo que le ha ocurrido a María y bueno, emprender pues esa aventura juntas. Lo que comentaba que quizá me ha chocado un poco es que hacen cosas que, o sea, yo con 11 años, con 12 años no haría y mi sobrino que tiene ahora 12 tampoco las haría seguro estando en el colegio por ejemplo y eso sí que me ha chocado algo porque quizá si fueran un par de años mayores pues lo habría entendido más o que quizá tiene mucho que ver con mi forma de haber vivido la infancia o de entender la infancia pero bueno, quitando eso la verdad es que es un libro que está muy bien, es un libro muy entretenido en el que es fácil sentirse identificada con alguna de las amigas porque todas son diferentes, todas tienen una personalidad diferente y bueno, pues te puedes recordar a tu infancia alguna de ellas y decir pues yo era como ella o era como ella y la verdad es que está muy bien como digo es un libro tirando a infantil que yo os recomiendo si tenéis pues hijos, hijas de esta edad quizá más hijas porque las protagonistas son chicas y puede que les guste más es así pero bueno, que está muy bien y además la portada es que me tiene enamorada me parece una pasada y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de leer el segundo para ver si consiguen cumplir su sueño porque todo cambia un poco en este libro y hay otra cosa que deciden hacer y la verdad es que tengo ganas de ver qué aventuras nuevas les esperan a estas chicas y bueno, ahora seguimos con los libros que tienen un poquito más de nota el primero del que os voy a hablar es Zodiaco de Romina Russell es la primera parte de una saga creo que es tetralogía tiene cuatro libros y bueno, a este libro le puse un 3,5 sobre 5 es una de las lecturas conjuntas de la iniciativa de Fanny que terminamos en diciembre y la verdad es que es un libro que me ha gustado bastante no sé si llamarlo distopia ciencia ficción en el que bueno, tenemos hay 12 planetas que forman los hilos del Zodiaco y bueno, tenemos a a Ro que es nombrada guardiadora de cáncer los guardianes son algo así como los que mandan por así decirlo los presidentes del planeta ella es muy joven pero bueno hay tras una serie de sucesos es nombrada guardiana y ella a través de una especie de de aparato con energía psíquica pueden ver imágenes del futuro entonces ella ve que algo está haciendo peligrar a los planetas concretamente al suyo que es el de cáncer y bueno pues llega llega a la a la conclusión de que hay un mal del pasado que ha sido el que ha ambientado los cuentos de terror para niños como el hombre del saco pues hay un mal que hizo esos cuentos que va a volver que va quiere destruir las 12 casas del Zodiaco y es el 13º signo pero lógicamente pues no la creen entonces bueno el libro trata en esta primera parte sobre ella intentando convencer a todos los los seres que habitan esos planetas de lo que va a ocurrir acompañada de de algunos personajes y bueno la verdad es que es un libro que me ha gustado mucho estoy deseando empezar con el segundo que lo vamos a empezar pues creo que empieza este mes y ver como sigue la historia y si os gusta este tipo de género leerlo porque de verdad que merece muchísimo la pena ahora voy con el siguiente que también tiene la misma puntuación se trata de Maldito Romeo de Leisa Raven es un libro de suma que me tocó en un sorteo hace bastantes años y no lo había leído hasta ahora y también es una lectura de la iniciativa de Fanny que he terminado en diciembre y la verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo sé que es una trilogía o una saga pero solo estaba publicado en español el primero algo que me fastidia bastante porque se queda en un punto que necesita seguir leyendo sé que en inglés está también el segundo y el tercero además el segundo sí que sigue la historia de este pero el tercero creo que es con otros personajes y bueno pues aunque está mal pues voy a intentar leer la traducción de fans que hay del segundo porque no me puedo quedar con las ganas de saber cómo sigue y yo en inglés pues no leo entonces bueno leeré esa traducción espero que esté más o menos bien para enterarme de cómo sigue la historia pero bueno le puse un 3,5 sobre 5 y en este libro tenemos a dos actores Cassie y Ethan que entran juntos en The Groove que es una escuela de interpretación que cuesta mucho entrar pero ellos lo consiguen y allí es donde se conocen y aunque al principio no empiezan con muy buen pues su relación por así decirlo terminan siendo los protagonistas de Romeo y Julieta entonces bueno pues como se suele decir el roce hace el cariño y pues empiezan a tener una relación bastante tormentosa por así decirlo pero bueno una relación en este libro al principio nos encontramos con el que estamos en el futuro pues bueno estamos en el presente ellos son artistas actores muy consagrados muy conocidos y coinciden en Broadway para hacer una obra y eso es muchos años después de lo que ocurrió cuando entraron en la escuela de The Groove ellos acabaron muy mal su relación entonces bueno en este libro pues vemos ese reencuentro y empezamos a conocer pues su historia del pasado cómo se conocieron lo que fue ocurriendo y por qué terminaron tan mal reconozco que lo que más me ha gustado del libro es la relación entre ellos ese tira y afloja sobre todo el personaje de él porque creo que evoluciona y se nota esa evolución bastante en cuanto al pasado al presente pero ella me ha puesto muy nerviosa está muy salida tal cual o sea solo piensa en lo que piensa y a mí se me ha puesto muy nerviosa porque todo gila en torno a lo mismo y a veces se ha hecho bastante pesado pero bueno ahora sí su relación me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de saber cómo sigue tengo muchas ganas de saber qué más ocurrió entre ellos y qué va a ocurrir con ellos ahora que se han reencontrado así que por eso tengo ganas de leer el segundo y bueno es un libro romántico que yo os recomiendo pero bueno que eso que tengáis en cuenta de que el segundo no está publicado en español así que si os vais a quedar con las ganas pues igual es mejor no leerlo o animaros a leer la traducción como haré yo no lo sé pero bueno que la historia está muy bien a mí me ha gustado mucho tenía muchísimas ganas de leerlo por fin lo he hecho y la verdad es que no me arrepiento quizá de no haberlo leído antes pero bueno que estoy deseando leer el segundo voy con el siguiente que también tiene la misma puntuación que es totalmente diferente se trata de 20 de Manel Loureiro también le puse el 3,5 sobre 5 y es un libro distópico es un libro en el que tenemos el futuro en el que hubo un suceso que hizo que la gran parte de la humanidad por no decir la mayoría de la humanidad de repente se suicidara llevándose por delante a sus familias a la gente que estaba a su alrededor entonces bueno ha quedado muy poquita gente en el planeta y entonces en el libro tenemos muchos muchos años después y conocemos cómo han vivido los supervivientes de ese suceso de ese caos cómo han ido evolucionando las sociedades cómo viven ahora porque lógicamente tras aquello pues toda la electricidad todo lo que conocíamos toda la informática todo desapareció me ha gustado muchísimo el libro es muy extenso como veis pero me ha encantado o sea creo que es una sociedad que está muy bien explicada que está se está yendo un poco el sol espero que me sigáis viendo bien pero bueno es una sociedad que está muy bien explicada cómo funciona que tiene muchísimos detalles de la ambientación los personajes tienen mucha importancia y bueno hay una una protagonista que es Andrea que es una de las supervivientes del tiempo de antes y es la que tiene quizá el secreto la que sabe cómo cómo evitar que todo lo que ocurrió en el pasado vuelva a ocurrir porque está a punto de pasar de nuevo y el número 20 pues es algo muy importante en la historia y como digo es un libro que me ha gustado muchísimo y si no tiene más notas es por el final porque yo odio los finales abiertos de verdad o sea si si hay una segunda parte no me importa que haya un final abierto pero si es un libro autoconclusivo no quiero que dejen a mi imaginación lo que pueda pasar o sea yo quiero que el escritor o la escritora termine la historia que me diga cómo acaba él porque para eso es su historia y que no me deja a mí la opción de imaginarme cómo va a pasar qué va a pasar o qué va a ocurrir o cómo termina todo porque no me gusta sé que hay mucha gente que sí que le gusta los finales abiertos imaginarse ellos la historia pero en mi caso no es así los odio y este tiene un final abierto en cierta parte me deja con muchas dudas de cosas que pasan de grupos que hay aparte de los de los supervivientes que conocemos que viven en la lanza y me deja con muchas dudas de saber qué pasa con ellos qué pasa con los demás cómo sigue la historia y eso no me ha gustado y por eso no tiene más puntuación pero si no yo creo que hubiera podido casi llegar al 5 sobre 5 porque la verdad es que la historia merece muchísimo la pena bueno del autor también tengo el último pasajero pendiente así que lo leeré pronto porque me ha encantado su forma de escribir y tengo muchas ganas de volver a leer de seguir leyendo libros suyos y bueno vamos con el siguiente que también tiene la misma puntuación que ha sido uno de los realmente de los últimos libros que he leído en el año se trata de La hija del relojero de Kate Morton que también tiene el 3 con 5 sobre 5 es un libro publicado con suma yo lo he leído gracias a una lectura conjunta de algunos blogs y bueno la verdad es que es el primer libro que he leído de la autora y la verdad es que ha sido toda una sorpresa y me ha gustado mucho sí que es verdad que quizá uno de los motivos de los que me haya gustado es cierta cosa extraña que sucede en el libro que por lo que me han dicho no pasa en el resto de libros de la autora y a mí es algo que me gusta muchísimo es un género que me gusta mucho y por eso creo que me ha encantado tanto el libro pero bueno a pesar de eso tengo ganas de volver a leer a la autora porque me ha gustado mucho como escribe y porque la historia en sí me ha gustado bastante entonces bueno en este libro tenemos a Elodie Winslow que es una archivista de Londres que está haciendo una investigación sobre un hombre que fue como el fundador del lugar donde ella trabaja o algo parecido y entonces guardando esos archivos haciendo ese trabajo de archivista encuentra una serie de objetos que hay metidos en un bolso antiguo y esos objetos son una foto en color sepia de una chica que es la de la portada y un cuaderno de bocetos de dibujos en los que bueno hay el dibujo de una casa muy especial muy bonita muy extraña muy misteriosa que a ella le recuerda una casa de la que le hablaba su madre que está muerta en unos cuentos que le contaba cuando ella ya era pequeña entonces bueno pues Elodie empieza ahí a obsesionarse con estos objetos quiere descubrir qué relación tienen por qué están juntos en ese bolso a quién pertenecieron y sobre todo si esa casa realmente es la de los cuentos que su madre le contaba y por qué está ahí dibujada y qué casa es y cómo llegó su madre a conocer estas historias y todo eso entonces bueno empieza a investigar sobre ellos y empieza a relacionarlo con cosas que ocurrieron en el pasado en el año 1862 en el año 1862 en la casa de Birchwood Manor que era propiedad de Edward Rackleif yo lo siento por mi pronunciación pues bueno ocurrió un asesinato un grupo de artistas se encontraron se fueron a esa casa a pasar un verano y bueno allí ocurrió algo ocurrió un asesinato en el que parece que la única que sabe realmente lo que ocurrió fue una chica llamada Birby entonces bueno el libro trata sobre esa relación entre un suceso y el presente con la investigación de Elodie conocemos a muchos personajes es un libro con muchos personajes y que es verdad que es un libro que tiene pues mucha información es una lectura que no es ligera no es rápida no es juvenil es bastante densa y había momentos en los que a mí me ha costado un poco avanzar pero cuando empezamos a descubrir esos secretos cuando empezamos a descubrir la historia a saber qué ocurrió la verdad es que el libro te engancha muchísimo la acción se aligera y no puedes dejar de leer y a mí me ha gustado muchísimo o sea me encantan los libros con secretos los libros con personajes que ocultan cosas y este libro tiene muchísimo de eso tiene un misterio que hay que resolver pues que me ha encantado la verdad es que la historia me ha gustado muchísimo creo que está muy bien escrita creo que está muy bien narrada muy bien descrita que todo se relaciona todo tiene un porqué y la verdad es que el libro queda bastante cerrado y yo os lo recomiendo totalmente si sois asigos a la autora supongo que os gustará si no y os gustan los libros extraños o cosas extrañas animaros a leerlos no os digo exactamente que es lo que a mí me ha gustado tanto porque sería spoiler pero bueno es algo extraño que si me conocéis un poco pues podéis imaginaros por dónde va la historia y que bueno que en la sinopsis algo se deja entrever y nada que ha sido una buena lectura y la verdad es que volveré a leer a la autora seguro y bueno el siguiente libro del que os hablo también ha formado parte una lectura conjunta pero del club de Eva de Entre Libros y Tintas que os dejo abajo el link por si queréis apuntaros y el libro es Salvación de Eva M. Soler y Doy a Amo es un libro que también se ha llevado el 3 con 5 sobre 5 y la verdad es que son autoras a las que le tenía muchísimas ganas desde que conocí desde que se publicó el libro de Anshus que todavía no he podido leerlo pero necesito hacerlo y bueno me llamó la atención porque tenía prometía ser pues un poco paranormal un poco misterioso y la verdad es que lo es lo es y bueno en este libro tenemos a Elena que tras la muerte de su padre tiene que ir al pueblo de salvación para ver cómo pues para arreglar los papeles para ver cómo está la casa y bueno su intención es arreglar lo que tenga que arreglar y venderla porque ella no pretende quedarse en salvación entonces bueno nada más llegar se encuentra con el sheriff que detiene su coche y la acompaña hasta la casa y bueno cuando llega allí se encuentra con que delante de la casa hay una casa abandonada que se rumorea que pertenecía a una bruja o que está relacionada con brujería etcétera empieza a conocer a sus nuevos vecinos empieza a trabajar en la casa para arreglarla y bueno empieza a obsesinarse un poco quizá con la casa que tiene delante con la casa abandonada intenta descubrir la leyenda que rodea esa casa qué ocurrió en ella por qué se supone que está relacionada con la brujería por qué se pide que no se entre y bueno tras intentar entrar pues empiezan a ocurrirle cosas extrañas entonces bueno es un libro que tiene mucho misterio es un libro no de terror pero sí que tiene escenas algo más fuertes y bueno te pone un poco nerviosa pues la tensión del momento de lo que puede ocurrir de lo que va a ocurrir es un libro que tiene pues eso algo de brujería algo de fantasmas un libro muy extraño con muchos misterios en los que nada es lo que parece en los que empiezas a dudar de todos por las cosas que le suceden a Elena y que bueno que al final todo tiene su porqué todo está relacionado y que a mí la verdad es que me ha gustado mucho es que me han chocado algunas cosas sobre pues una maldición que hay también sobre sobre quién está y sobre quién no pero en general os lo recomiendo si os gustan los libros pues esto con temas paranormales con temas de brujería de fantasmas de maldiciones de peligros de acción y esas cosas además el final te deja totalmente en shock de verdad que te deja en shock quizás se necesitaría algunas páginas más o una segunda parte porque daría para sí la historia pero si no la verdad es que el libro a pesar de quedar un poco abierto no es como el que os contaba de 20 que no me gusta que queda a mi imaginación sino que queda abierto pero cerrado no sé si me explico y que por eso que os lo recomiendo si os gusta el género las autoras escriben muy bien no se nota para nada que parte escribe una o que parte escribe otra como se divide en el trabajo a mi me ha gustado muchísimo su forma de escribir y como digo estoy deseando leer el de Anshus ya le tenía ganas antes ahora le tengo más o cualquier libro de ellas porque yo creo que me va a gustar mucho y porque a mi todas estas cosas extrañas con brujería magia fantasmas etcétera me encanta y bueno pues sabía que este libro me iba a gustar sí o sí y ahora voy con los libros que tienen más puntuación el primero del que os hablo es Títeres de la magia de Iria G. Parente y Selene M. Pascual publicado con Nocturna le puse un 4 sobre 5 y es la segunda parte de la saga Maravilla es un libro que me ha encantado y en el que tenemos como protagonista a Hazan Hazan nunca se me pronuncia que aparece en el libro de Sueños de Piedra que es el primero además me ha llevado una grata sorpresa porque no sabía que en este libro iban a aparecer los personajes del primero Lin y Armael y aparecen y me ha encantado volver a encontrarme con ellos y que vuelvan a encontrarse con Hazan así que aunque se supone que se puede leer de forma de invendiente yo os recomiendo leerlos en el orden primero Sueños de Piedra luego este y bueno pues en este libro el protagonista es Hazan que después de lo que ocurrió en Sueños de Piedra pues por fin ha llegado a la torre de Idil donde está aprendiendo pues a ser un nigromante entonces tiene un maestro que es Clarence que es un personaje que me ha gustado muchísimo y bueno pues de repente llega unas noticias de que hay unos venenos que están matando a gente fuera de la torre en el mundo de maravilla y bueno pues ellos deciden investigar sobre estos venenos y encontrar un antídoto para salvar a la gente porque al final pues bueno se supone que la función de un hechicero es ayudar a los demás y salvarles la vida y todas esas cosas entonces bueno Hazan y Clarence acompañados de los amigos de Hazan de Lin y Armael y de otro personaje que es amigo de que es amiga de Clarence pues emprender una aventura para pues eso para informarse sobre los venenos para saber de dónde salen quién los está comercializando quién los está creando etcétera etcétera entonces viven muchas aventuras hay muchos momentos de acción hay peligro y hay romance obviamente un romance especial un romance diferente que a mí me ha encantado por cómo se va dando porque tiene una evolución porque va lento y a mí eso me encanta y bueno que me ha emocionado y me ha enamorado muchísimo sí que es verdad que es un libro que no ha llegado a ser del nivel del primero al primero le puse un 4.5 sobre 5 estuvo casi rozando a la perfección y este pues tiene un poco menos de nota porque quizás no me no me ha emocionado o no me ha llegado tanto como el de Sueños de Piedra hablo de la relación de amor principalmente pero bueno el tema de la magia el tema de los venenos de los antídotos quién los está creando que no me lo esperaba para nada y cómo se da todo la verdad es que me ha gustado mucho el final también está muy bien y por lo que estoy deseando seguir con la saga estoy deseando leer ladrones de libertad porque creo que me va a encantar igual que estos y yo creo que a los que les guste la fantasía tenéis que leer a Iria y Selen porque es que son maravillosas su forma de escribir es maravillosa la manera que tienen de transmitir sentimientos de dar normalidad a relaciones que aún hoy en el presente chocan tanto el cómo escriben esas relaciones el cómo describen esos sentimientos la fuerza que le dan a los personajes a los femeninos a los masculinos a todos la verdad es que merece muchísimo la pena leerlas y de verdad que si la lecéis si os gusta la fantasía os va a encantar el libro os va a contar la saga porque merece muchísimo la pena y no me extraña que tengan tantos seguidores no me extraña que tengan tanta fama porque es que se lo merecen y bueno el último del libro del que os hablo también es un libro de Nocturna y se trata de Iscari de Kristen Chikarelli también le puse el 4 sobre 5 y bueno es un libro que me ha gustado muchísimo también también ha sido una lectura conjunta de la iniciativa de Fanny y bueno es un libro de dragones y a mí los dragones son unas criaturas que me fascinan entonces bueno en este libro tenemos a Aisha que es una Iscari y una Iscari es alguien que caza dragones que derrota dragones y que es muy importante que está prohibido tocarla casi hablarla mirarla y bueno pues eso ella se dedica a cazar dragones y se dedica a cazar dragones desde que siendo niña sufrió quemaduras a causa de un dragón y murió su madre antiguamente los dragones tenían sus compañeros tenían quien los montaba y era como una unión muy especial pero eso cambió pues a raíz de lo que le ocurrió a Aisha y de la muerte de su madre y todas esas cosas el rey que es su padre le ofrece en cierto momento un trato porque hay algo que ella no quiere hacer y que está condenada a hacer y le ofrece un trato y le dice que si le trae la cabeza del dragón que la quemó que es el dragón más fuerte y más antiguo de todos pues ella no tendrá que hacer eso que no quiere hacer entonces bueno es un libro que como digo me ha gustado mucho es un libro que tiene dragones que tiene traiciones que tiene secretos que tiene personajes odiosos que tiene personajes que se adoran que tiene romance romance prohibido además que a mí me gustan muchísimo que tiene lucha que tiene acción que tiene a un pueblo que está deseando quitarse las cadenas algo así como lo de lo de Daenerys con los esclavos que está deseando liberarse que está deseando cambiar su vida y bueno pues todo teje una especie de revolución en la que se lleva o se intenta llevar a cabo y bueno que si os gusta el tema de los dragones los mundos fantásticos fantasía épica con lucha de espadas con acción con ya digo traiciones secretos etc leerlo porque os va a encantar y bueno la edición es preciosa a mí el color rojo y negro ya sabéis que me encanta y bueno merece muchísimo la pena y yo estoy deseando leer el siguiente saber por dónde va a ir la historia y quién será el protagonista y bueno pues hasta aquí el wrap up del mes de diciembre espero que no se me haya hecho muy largo ya lo siento pero como veis pues eran un par de libros más de lo que suelo traer durante el mes y bueno si os ha gustado el vídeo como siempre darle like si no estáis suscritos suscribiros para que sigamos creciendo y sigamos siendo más gente dejadme en los comentarios todo lo que queráis decirme sobre los libros si habéis leído alguno si os interesa alguno si tenéis alguna opinión sobre alguno dejádmela y la comentamos en los comentarios que yo encantada ya sabéis que os respondo siempre a todos y nada que os dejo abajo los links a los club de lectura y a la iniciativa de Fanny por si os interesa apuntaros y leer más libros de forma conjunta con otra gente que eso está muy bien siempre si os interesa uniros a mi iniciativa de Lovin Youtube os dejo el link abajo ya sabéis que hace poco hicimos un vídeo conjunto y que bueno que la idea es hacer más cosas juntos podéis proponer podéis hacer lo que queráis entrar en el grupo de WhatsApp conocer a otros youtubers a otros booktubers y nada que seréis bienvenidos obviamente y bueno pues nos vemos la semana que viene que ya voy a traer los vídeos estos que son ideales para esta época y que suelen salir en todos los canales pues el de mejores lecturas y el book haul o el haul de los regalos de Navidad o regalos de Reyes que os estoy deseando enseñaroslo enseñaroslos y nada más que espero que hayáis tenido una buena semana que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el martes con un nuevo vídeo gracias por estar ahí un besazo y chao 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 Gracias.